¿Por qué si tienes muchas deudas puedes ser muy exitoso financieramente? No por las deudas, por las cualidades que tienes. ¿Cuálidades porque tengo deudas? Bueno, hoy vamos a hablar de las deudas, del hábito de tomar deudas, no la necesidad o de la adicción de tomar deudas. Bueno, yo quiero definirme como adicto a las deudas. Hoy vamos a hablar de cómo las deudas me pueden acabar y cómo yo no tomo las deudas porque necesito, sino porque decido cuál fue mi historia como deudor, cómo esas cualidades que manejaba cuando era adicto a las deudas me han ayudado a tener mucho éxito en otras áreas de mi vida y te diré cómo tú puedes hacerlo. Es muy fácil decir que tengo deudas porque tengo problemas económicos, tengo deudas porque mi salario es muy bajo, tengo deudas porque tenía muchos problemas, todos tenemos deudas, pero una cosa es tener deudas y otra es solucionar todos mis problemas con las deudas. Durante años yo utilicé la deuda como mi recurso más importante, increíble. Llegó un momento en que la mayoría de mis ingresos era para pagar deudas y abrir un hueco para tapar otro. Yo llegué ahí sin darme cuenta. Cuando mi papá y mi mamá se separaron, uno de los problemas por los que se separaron es porque mi papá, que era muy trabajador, muy bueno en las ventas, que era lo que sabía, que como no tenía educación financiera, gastaba más de lo que ganaba, gastaba mucho más de lo que ganaba y aprendió con el éxito que tenía a endeudarse y a solucionar un problema con una deuda, un problema con otra deuda, un problema con otra deuda, pero como tenía ingresos de vendedor, sus ingresos no eran permanentes, no eran fijos, subían y bajaban y si no había organización él terminaba siempre acostumbrándose a gastar más de lo que ganaba. Cuando se terminó la relación con mi mamá, mi mamá quedó en una pésima situación, éramos cuatro hijos, ella apenas había terminado la primaria y comenzó a trabajar con mucha dificultad en lo que podía, hacía flores, por eso me encantan las flores, yo aprendí a ser floreros con las flores de mi mamá. Y ella también, al comienzo, los gastos que tenía en la casa eran muchísimo mayores que lo que ella ganaba y tapaba ese hueco mientras empezó a ganar más dinero con deudas. Luego yo fui acostumbrándome a que la solución cuando no había plata eran las deudas y fui aprendiendo que la deuda era un recurso importante y era un recurso valioso y que uno conseguía esto mientras le llegaba y se volvió algo natural de mi vida. Y yo comencé a estudiar con muchas dificultades, salí de mi carrera de Derecho y empecé a ganar dinero. Cuando empecé a ganar dinero, empecé a hacer lo que hacía mi papá, a gastar más dinero. Y como mi ingreso tampoco era regular, hice lo mismo que había aprendido de mis padres, que era, bueno, yo gano buen dinero, solo que este mes estoy un poco mal, entonces voy a conseguir un poco de dinero. O cuando estaba en una situación mala, mi solución, más que cómo consigo el dinero o cómo hago para solucionar esta situación, yo pensaba, bueno, cómo me endeudo, quién me presta, de dónde saco, pero de dónde saco, mi mente era cómo me endeudo. De esta manera fui llenándome de deudas. ¿Cuál es la característica de adicción de una persona que tiene una conducta adictiva? Es como, me siento mal, me siento ansioso y voy a tomar un trago, voy a usar el trago para sentirme a corto plazo bien. Y cuando me siento mal, en vez de buscar cambiar mis pensamientos, trabajar conmigo, hacer terapia, hacer ejercicio, oculto mi ansiedad en una adicción o en esa conducta que después se me convierte en adictiva. Y yo sabiendo que es costosa, sabiendo que no es una solución permanente, sabiendo que a corto plazo me puede hacer daño, pero sin embargo lo veo como la mejor solución. Lo mismo cuando tomamos una deuda, no pensamos, ah, yo sé que es lo mejor, no, mejor pagar, mejor no usarlo, pero no tengo otra alternativa luego, yo después me consigo. Y es la solución a corto plazo que me lleva a acostumbrarme a tomar las deudas como la solución definitiva, porque se me vuelve una solución definitiva. Y eso me llevó a quebrarme en la empresa, a quebrarme personalmente y a crear problemas increíbles, a perder mi credibilidad, a volverme una persona que me endeudaba con muchas otras personas, a pagar intereses increíbles. Imagínate cuánto vale un interés cuando yo tomaba una deuda y pensaba 1% mensual, ah, si yo gano 100, 1% me quedan 99%, si me cobran el 3%, me quedan 97%. Pero yo no me da cuenta que multiplicado eso por el año era 36%, el 3% mensual es 36%. Y cuando yo les pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿cuánto estás pagando por esa tarjeta? No sé, mira. Y por una tarjeta o dos tarjetas, solamente los intereses, si los intereses son del 30%, muchas personas están gastando 2, 3, 4 sueldos o ingresos al año, al mes, solamente pagando los intereses de una deuda. Si tú haces la cuenta, ¿qué deudas tienes y qué intereses estás pagando? Te vas a dar cuenta cuánto tiempo trabajas al mes solo para pagar los intereses, lo que eso nos va a llevar a una situación que es desastrosa. Ahora yo voy a decirte cuál es la salida para las deudas, la que a mí me sirvió. Y algunas van a decir, no, a mí no, porque mi situación es muy difícil. No importa que la situación sea difícil, porque ahí, en ese momento, yo tomé la decisión. Yo me puse a darme cuenta del precio tan increíble que yo estaba pagando por tener las deudas siempre como la única salida. Y decidí esto, no voy a tomar más deudas, no me voy a endeudar más. Y es como que así me mataran, no me iba a endeudar más si tenía que bajar mi nivel de vida, si tenía que hacer sacrificios, si tenía que trabajar más, lo que fuera. O sea, pero yo, si tenía que vender cosas, no me iba a endeudar más. Y en menos de dos años cambié mi situación financieramente. Y desde esa época, eso fue hace unos 20 años, no volví a tomar deudas malas. Pagaba mis deudas. Las únicas deudas que yo tengo son hipotecas. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que yo usaba para mantenerme endeudado todo el tiempo? Entonces yo era, abría un hueco y te pagaba otro, recursivo. Era disciplinado porque así fuera lo que fuera, yo me salía de un punto y al fin de mes como fuera pagaba la deuda. Entonces eso era disciplinado, era recursivo, era comprometido porque lo hacía y pagaba, las cosas así me costaron. Era creativo porque me las ingeniaba para ver cómo lograba las cosas. Era persistente porque seguía haciendo lo mismo. Pero cuando yo cambié mi visión y decidí que no me endeudaba más, todas cualidades que utilizaba en contra de mí las empecé a usar para salir adelante. Imagínate si el dinero que tú pagas en deuda se volviera ahorro para ti. Haz la cuenta. Toma tu tarjeta de crédito. Haz la cuenta cuántos intereses has pagado o pagas durante el año. Solamente los intereses. Y si ese dinero tú lo ahorraras, tú podrías crecer en forma sustancial financieramente. Pero no solamente es esto. Cuando yo estoy endeudado, yo compro más caro porque me toca ir a comprar a quien me da crédito. Que no solo me castiga con los intereses, sino con precios más altos. Me toca comprarle a la misma persona, a las personas que me ponen las condiciones. Me toca comprar cuando otras personas quieren. Cuando yo manejo mis recursos, yo los manejo. Cuando yo quiero, compro. Cuando yo quiero, hago lo que yo quiero. Entonces yo quiero invitarte a que empieces a ver cómo tú puedes decir no más deudas. Cómo puedes hacer los cambios. Mira todos los efectos negativos de las deudas. Y cómo tú tienes el poder de salir de eso. No me importa si tu situación es mala. Ahora, si yo le digo a mi mente que no hay deuda posible, que no voy a hacerlo, es como si digo, no, es que para que usted salga de ese problema tiene que cortarle un brazo a un niño, a su hijo. No habría ninguna posibilidad de que yo no encontrara una salida a ese problema. Entonces si tú te pones esa pared en tu mente, no voy a conseguir más deudas. Voy a enfocarme únicamente en pagar mis deudas y en ahorrar. Entonces lo primero que yo les sugiero a las personas, la primera inversión, a todas las personas que quieren hacer inversión es pagar tus deudas, bajar tus deudas y empezar a bajarlas empezando por la más pequeña. No importa si te demoras un año o año y medio, pero tú empiezas primero con esta decisión. Vas bajando las deudas y todo lo que yo le pagaba a esta tarjeta pequeña que pagué, lo voy pagando la siguiente, voy pagando la siguiente, voy pagando la siguiente. Y me enfoco en hacerlo y me doy reconocimiento por la disciplina que estoy teniendo y utilizo todas esas estrategias de ser recursivo, de ser persistente, de ser disciplinado, de ser obsesivo en no tener deudas, en transformar mi vida financiera. Si tú haces eso, tú te vas a sorprender de la cantidad de dinero que vas a comenzar a ahorrar. Y tomas tus ahorros y compras tu primera propiedad o tu segunda propiedad, te puedes comprometer a comprar una propiedad al año. Si tú te comprometes, vas a usar tu fuerza, tu persistencia, tu compromiso, tu creatividad para buscar los recursos o las formas de cómo comprar una propiedad al año. En 10 años tú puedes tener 10 propiedades que van a cambiar tu vida financiera para siempre. Dime qué aprendiste de este video, cómo puedes encontrar la fuerza que tienes, cómo puedes reconocer el patrón que aprendiste sin que fueran malos tus padres o los demás, sino sencillamente, porque ellos lo aprendieron de otra forma, que no te deja salir de donde tú quieres y cómo tú puedes lograr la libertad financiera a través de tu determinación. La frase, no más deudas, porque recuerda, lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Te invito a ver este video de no cometas este error al comprar la primera casa.